Los maestros substitutos de las escuelas públicas de Norman están a punto de ver un aumento a su salario. Aquellos que cuentan con una certificación recibirán 100 dólares al día, mientras que los que no están certificados obtendrán 85 dólares. Con esto se espera atraer a más profesionales al área ya que están aceptando aplicaciones. 19 maestros están siendo los receptores del reconocimiento Betty Bradstreet. Este premio brinda a los profesores fondos para lograr comprar los materiales necesarios durante las clases de arte. Cristina Prado, una de las ganadoras, asegura que es importante el contar con estos fondos, pues les ayuda a enseñar nuevas perspectivas de expresión a los jóvenes aprendices. La educación artística es muy importante porque permite a los estudiantes adquirir una cantidad de competencias sociales y emocionales fundamentales para el desarrollo personal. El arte estimula el desarrollo perspectivo también. Enseña a pensar dejando finales abiertos.